Entra Chichi, entra Entra, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ven, ven, ven Ay, que fue, vale Yo soy tan feo, Chichi Hey, mi gente, mi hermanos Un nuevo video especial Hoy tenemos un video, mi gente, increíble De eso que a ustedes les gusta 12 horas, por esta vez Siendo padre, oh my god Yo no me lo creo, de verdad Yo no voy a tenerismo, pero de verdad que después De esta vez, vamos a ver si califico O no, mi gente Hoy les voy a presentar a mi ahijada A mi hermosa ahijada Se va a presentar el minuto después de esta intro Espero, mi gente, que me entiendan Yo voy a intentar ser El mejor padre del mundo, esta vez Pero espero que se diviertan además de eso Espero que les guste el video y chao Bueno, mi gente, aquí estamos con la estrella Principal de este video Dile hola, bebé, ya se llama Darly Mi gente, Darly y Sofía O sea, este hombre me la dieron ahora Señores, ella es mi ahijada Pero mi amor Chichi Dile hola a la gente Ella estaba durmiendo, señores Así que Hay que tratarla sumamente suave O como dijeron que Darly se pone que es rebelde Y es momentaria Así que por ahora Mira, mira lo que le dio a Darly Para el beso de los pies Di adiós a la cámara Di adiós Bueno, señores Ella se va a poner con el tiempo Chévere Así que vamos a ir al supermercado, señores A comprarle un canguro A ponérmelo aquí a Darly ¿Eh? Está hablando, está hablando ¿Eh? A ver, se está río Darly Entonces, mi gente Vamos a ir a comprarle un canguro Para ponerlo aquí Eh, en la barriga Para tener más con más comodidad Llámame a Darly Así que vamos al supermercado A comprar eso Dile adiós Dile adiós Bueno, hablamos Bueno, mi gente Vamos a comprarle un canguro A Darly ¿Cuántos quieres de los chichis? Elige uno Elige uno, elige uno Ah, elige uno ese Bueno, señores Ya tenemos ese canguro Para Darly Esa es una mochila Como para ponérselo aquí Cargada Así que vamos a facturarlo Y vamos a ver Cómo nos queda Bueno, mi gente Aquí está el canguro Yo no sé cómo se abre esto Así que va a ser lo más posible ¿Ves? ¿Cómo me vean esto? Ay, ya, ya ¿Ves? ¿Ves a parte de atrás? Ay, ya, ya, ya Queda Bueno, mi gente Hasta aquí quedó ready La niña Dile hola Adiós 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 Ella no me ayuda, señor Ella no me ayuda En la emoción Dile hola, chichi Vamos, vamos, vámonos Mi gente Vamos al camino ahora A Zambil Que ahí hay unos lugares De diversión Para niños Que están increíbles Ustedes lo van a ver ahora Las niñas por ahora Las tenemos calmadas Viendo a Pepa Los niños son loquitos Con Pepa O sea, literal Pero por ahora Todo tranquilo, señor O sea, yo no he entrado En crisis Bueno, mi gente Llegamos a Zambil Miren a la niña Como de aquí Dile adiós Vamos a caminar Entonces, que está La entrada La primera Mi macarilla Mi gente Hay que cuidarse No, que la entrada Ay, como está Con la entrada Miren Miren, miren que cómodo Te sientes cómoda, chichi ¿Estás cómoda? Sí, estoy cómoda Mira, jefe Yo quiero darle una vueltecita A esta señorita Que está aquí Para ver si ella se queda tranquila Vamos a colocarla en el carro Le damos una vueltita aquí cerca Y si Si no tiene ninguna reacción negativa Te hago la alquilación Ok, ¿se puede pagar tarjeta? Solamente efectivo No tengo la misma puerta Pero yo quiero darle la puerta Ok Ok Bueno, mi gente Ya tengo el control completo De este carrito Que está aquí Vamos a darle una vueltecita A la vez Chichi ¿Tú te acómoda? No ¿Quieres pa' suyo? Sí Dijo que quiere pa' suyo Dile ¿Quieren ir esta? ¿Quieren ir al pari? Yo voy a hacer el Lamborghini Dile adiós chichi Dile adiós chichi Dile adiós Dile adiós Adiós Ah, la vieja dijo No, la vieja no es chichi No es chichi No es chichi No es chichi Lo rompiste Se quiño por el tránsito Hay demasiados tapones Se quió Dile adiós Que la tiene falta la gente en el medio de la calle ella quiere una calle libre si vamos nos vamos nos vamos si, que Dios que estén ya ya, que si vamos a mi gente al carro se le acabó la gasolina no quiere ni de a mí la miraría ni de a para la a mí la gente se le hiciera ay, ay se quilló la cliente se acabó la gasolina ay, se quilló se incomodó se incomodó señor y está en medio de un tapón y se le acabó la gasolina oh my God vine a buscar mis chicas vamos para una fiesta miren mis chicas ya que hermosas están listas para ir a la fiesta vamos a una rumba chicas nos vine a buscar mi Lamborghini vamos a dar rumbo para ir ay, miren como se conocen ya ay, ay, ay pítale, 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 llegué, llegué, llegué pítale, pítale súbanse, súbanse, mi niña, súbanse ¿tú se suben la gente ahí? no ¿tú se suben la gente? ¿quién fue chichí? ¿quién fue chichí? esa es la mala niña ¿cómo estás? dale ahí ay, 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 dale ahí ay, ay, ay yo también tengo una jibeta la única niña que maneja carro sin timón en ella mira sin timón maneja carro sin timón profesional señores de verdad chichí bueno, que ya se terminó la vuelta en el carro vamos a encontrar un lugar de niños que está aquí hermosísimo ella es con su pepa tranquila solamente pepa ahora chichí llegaste a tu parque ella no se ríe parece que no le gusta el parque ella vamos a ver bueno, mi gente dile, dile adiós ay, ay, ay maneja, maneja, maneja maneja, maneja ay, ay, maneja maneja, maneja ella te emociona con su tren ella está manejando su tren ella está manejando su tren ¿está bien? la vuelvan, eh se paró el tren se paró el tren dile que te vuelvan tú cuánto dile que falta vuelta dile que falta vuelta ya lo que se ríe bueno, si gente vamos a montar a la caballota aquí ponte cómoda tú vienes de San Juan así que hayan montado demasiado caballos entonces dale, dale dale dale, dale dale, dale ven, ven, ven ay, no le gusta chichi dale dale ay, ay, ay ay, ay, ay ay, esto sí le gusta a ella mira, eso sí le gusta a ella vienes de su pantallita aquí viendo su muñequito infantil aunque da su vueltica ay, ay ay, ay ay, ay ay, su sonrisita tiene un papi que le paga de todo dígale un papi VIP espero que le den like al video bien oye, ya que no dije bien, no la niña no se conforma quiero seguir jugando ah, no quiere nada que bueno gracias señor mi bolsillo gracias aquí estamos en Mayalanda miren la sonrisa de la niña porque nuevamente ya va a disfrutar mami, suave, suave, suave ok entonces ven a ponerte esto señor yo soy malo poniendo media ah, bueno más fácil que tú Daniel mira que no se va a caer ya está equilibrada vamos entonces dile hola a la gente dile hola 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 tenemos que comer baby mira todos esos ojos que están ahí todo lo que está ahí es para ti tú estás viendo todo lo que está aquí es para ti ¿Por cuánto te quieras ir primero? Elíjeme, elige cuál de esos. ¿Señala? ¿Ese? ¿Sí? Ah, dijo que sí. Bueno, ese. Entonces, ¿cómo se entra para allá? Cargándola, yo le topo el micrófono, mira. Tírate, tírate, chichi. Tírate, tírate ahí. Ahí, uno, dos. Yo digo dos. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Vamos de nuevo. Bueno, aquí nosotros. El trampolín. Brinca ahí. Brinca. Brinca, chichi. Brinca así. Así, así, brinca, brinca, brinca. Así. Pero brinca. Archer. lane. Acqué. Cállate, cállate, cállate... Túmbate, túmbate... No, no, tú no puedes entrar... No, yo no puedo entrar. Entra, entra Chichi, entra. Entra, a ver... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sofía! Esa es su jugo favorito. ¡Ay, ay, ay! Ya le encanta la vejiga. Ahí ve el movimiento. Esa es su jugo loquísima. ¿Quieres más conmigo? ¿Eh? Pero es que es lío, ubicájate. ¿Qué será así? Está volcando, está volcando. Está volcando. ¿Es del otro lado? Sí. ¡Volcando! Chichi, chichi, aquí. Aquí. Aquí, ven. Ay, ay, ay. Ella es buena, ella salió como el pyre. Que le encanta mercanía en carro. Bueno, mi gente, hasta aquí fue... Chichi, ven, no sé usted ya a mí. ¿Una foto? Ven, ven, chichi, ven. Hay, que fue, vale. Está volando. Yo soy tan feo, chichi, ¿eh? Bueno, mi gente, hasta aquí fue el video de 12 horas siendo padres. Y les quiero decir, si quieren, chichi, ven, chichi, ven, ven ya. Ya, ya. Y si quieren que haga 12 horas siendo madre con Esther, que este video tiene que llegar a 10,000 likes. Así que bueno, ya saben, el reto lo tienen ustedes. Ya, chichi, vámonos, ven. Ven, vámonos, ven. Ah, no, vamos a dejarla ahí, yo todavía, vamos a dejarla ahí, vámonos, vámonos. Vamos a dejarla ahí, no llora. Adiós. Adiós. No, también, adiós. Adiós, vámonos. Adiós.